pero mi gente les tengo un viaje especial para vivir una experiencia maravillosa en este mes de septiembre y señores es un viaje diferente es un viaje en el que se van a vivir algo especial del 16 al 22 de este mes de septiembre y es el festival Folclórico de Buenaventura y con una música ay mamita ay no yo tengo que comprar mi traje para el festival Folclórico tengo que vestirme sabroso que más yogurcito bien oiga mami préstame platico para comprarme un trajecito para ir para el festival clé para el plato usted es bien conchudo me mango cual mango hombre mejor vamos a hacerle justicia al festival y ni hablar de ese instrumento que es como el Netflix de la música procolombiana y vaya se pide ese hombre papá usted imagina que definitivamente que desde el chocó hasta el valle del cauca la marina es la reina del baile así como el hombre de mi plata vos me de mi plata no pero yo no le guste mami 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 usted si me vive a mi sabe que su corazón su alma su espiritu ay no señor estoy con el folclor encima yo no entiendo me te he perdido el cuerpo el sonido de la marimba lo hace mover hacia la gente más seria mamita y que viva el folclor que viva la manera escuchar este sonido hay no alguien vengando mejor que yo pero sabes que no te preocupe que la marimba tiene un poder tan mágico para cualquiera se baila como todo un experto their A las que no te preocupes Si quieres vivir una experiencia inolvidable y dejarte llevar por las notas de la marimba, no te pierdas del Festival Folclórico en Buenaventura. Ven a celebrar y a disfrutar con nosotros. Ese Festival Folclórico va a estar espectacular, pero no puede dar a mi compañero de Viverto de Viveros Valencia el que marca la diferencia, para que me gaste rechón, claro. Y también a mi otro compañero, Luis Carlos Lerma Cuero, el que marca las historias. Pero de verdad, no puede dejar por fuera a mis compañeros de Medellín y de Cali. Pero que no se preocupen por el lugar, porque para eso está el hotel Estibes. Y para rematar, vamos a ver las ballenas jorobadas con el campo del Pacífico. Marca en tu calendario, del 18 al 22 de septiembre. Acompáñanos a celebrar la cultura, la tradición y el folclore en su máxima expresión. Nos vemos en el Festival Folclórico del Pacífico 2024.